Hay algunos chicos que se amoldan a los padres. Si los padres son adictos a la droga, los hijos son adictos a la droga. Si los hijos son alcohólicos, si el padre es alcohólico, el hijo va a ser alcohólico. Hay chicos que salen a moldar al padre. Pero estamos hablando de padres que adoptan niños que vienen de otra vida. Claro, de otras situaciones. Además, Florencio, vos que estás en campaña, es impresionante la cantidad de chicos pobres que tenemos hoy en la Argentina que necesitan el buen corazón de otros. No sé si para hacerlo de Marcelo, pero como mínimo para acompañar, para asistir, para ser un padrinazgo, llevarlos al colegio, alimentarlos, porque tenemos una crisis brutal. En asilos también. Sí, abondenados. El problema del sistema es que el chico crece y como la gente tiene el pire del bebé recién nacido y no quiere chicos grandes y no saben la que se pierden, por eso quiero acentuarlo, el chico cuando cumple 18 se desinstitucionaliza, o sea, sale y queda librado a su suerte. ¿Y hay que conocer a la madre del chiquito? Si lo haces por derecha, justamente no. Digamos, vos tenés acceso al legajo, pero el progenitor no tiene acceso a saber ni a dónde fueron sus hijos. Ni a la distancia, no. No, no. En el caso de Luciana, cuando es un miente subrogado, sí, porque vos tenés la mamá y mantenés un vínculo. Ahora, si mis hijas el día de mañana quieren buscar a su progenitora, yo haría lo que hizo mi hermana, que ayudó a vincul... De hecho, mi sobrina mayor está absolutamente vinculadísima con su medio hermana. Ah, sí. Claro, sí. Medio hermano también. ¿Los chicas saben que son adoptivas? Sí, digamos, la más chiquita es como un bebé, la más chiquita es como si tuviera un año y medio o dos, tiene un retraso madurativo. Es muy inteligente, pero madurativamente es un bebé, o sea, que no entiende gran cosa. Digo, entiende todo lo que le decís, pero algo tan elaborado. De todas maneras, fui armando un modo de contarles, sobre todo a la más grande, en su idioma, que es algo que fue apareciendo a partir de crisis que podían llegar a atravesar en instancias como, no sé, como la separación. Digo, memorias de abandono que hacían que ciertas situaciones que atravesaban familiares, nada, la retrotrajera a una sensación que no podía traducir y se sintiera angustiada. Y entonces ahí empecé a contarle, de a poco, a medida que lo iba necesitando, en su idioma, cómo fue su historia y ella lo sabe perfectamente. Solo que no se usa la palabra adoptada, ¿no? Pero hay todo un cuento hecho bien clarito de cómo la buscamos, de cómo hizo ella, de que vino a mi panza, de que no se pudo quedar y que entonces dijo, ah, bueno, entonces me voy a la panza de otra señora y me voy a una casa donde me van a cuidar mientras mi mamá me busca y yo le cuento que me llamaron por teléfono. Y lo que le decía a Marcelo es que a nosotros también nos llamaron junto con otras cuatro parejas. Ahora, cuando nos leyeron la historia clínica de las nenas, la única pareja que no dudó fuimos nosotros. Los otros dijeron, no tenemos que pensar, lo cual me parece perfecto, pero no dudaron, dijeron, bueno, vos tenés que pensar, se los damos a estos que no tienen que pensar nada. Por eso también depende mucho de cuánto estás dispuesto a, no sé, está bueno, te anotaste para chicos de hasta cuatro años.